Hola, mi nombre es Oneymar Valdés, tengo 22 años y estamos aquí en nuestra sesión de fotos oficiales para el Miss Venezuela Mundo, que es este 2 de agosto por Benevisión, así que no se lo pueden perder y no olviden apoyar a su candidata, Oneymar Valdés. Les envío un beso y visiten la página missvenezuela.com, así que ya lo saben, les mando un beso.